Hola amigos, bienvenido de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a Mac Vega en un vídeo extra por la última noticia, como sabéis aquí en el canal siempre os traemos lo último y si es posible al momento, y es que hace nada, hace muy poquitos minutos Apple ha hecho un anuncio oficial sobre su próxima conferencia que estaba planeada que es la WWDC, o conferencia de desarrolladores, donde cada año Apple presenta los que van a hacer después en septiembre sus nuevos sistemas operativos y era una conferencia muy importante que Apple estaba manteniendo hasta último momento al igual que la que sabemos que se ha pospuesto que es la de productos pero esa puede hacerla en cualquier momento, sin embargo esta sí que tiene una fecha siempre que suele ser junio en los mismos días, etcétera, porque luego es el tiempo mínimo que tienen para tener los dispositivos con los nuevos sistemas operativos en septiembre y que ha hecho Apple, y ya os cuento el anuncio que ha hecho pues ha puesto esta conferencia totalmente online y remota eso quiere decir que nada de viajes de desarrolladores, ni periodistas, ni nada la conferencia se va a retransmitir vía online, en principio va a retransmitirse pues supongo que para todo el público la conferencia principal porque no sé si lo sabéis, existe la conferencia principal de la WWDC pero luego tras esa conferencia hay conferencias para desarrolladores pues para explicar todo el apartado técnico con mucha más profundidad y muchas otras cosas que no se ven salvo, como digo, que la gente suele quedarse pues simplemente con la principal que es la de inauguración que es la más grande, donde se presentan al público en general pero luego hay conferencias sectoriales pues bien, en principio todas esas conferencias, absolutamente todas van a estar de forma online y remota para que ningún desarrollador tenga que viajar en principio, supongo que será la principal pública y luego el resto sí que Apple ha dicho que estas conferencias estarán disponibles para todos los desarrolladores simplemente con tener una cuenta de desarrollador en Apple es decir, no van a ser solo uno ni van a tener solo que ser con entradas, etcétera no, no, no para todos los desarrolladores del mundo vía online solamente con tener su cuenta pero supongo también que la principal, la grande la harán pública aunque Apple no ha dicho nada al respecto Phil Schiller sí que ha dicho en su cuenta de Twitter y en el comunicado y demás que en los próximos días y próximas semanas irán sabiéndose más cosas de la conferencia como seguramente los días, horas, etcétera porque ya llegaban un poquito tarde, un poquito justo a nombrar todo esto y como veis es un anuncio de última hora y de hecho yo voy a seguramente hablar de todo esto hoy que ahora mismo dentro de una hora que veáis este vídeo o cosas así en los horarios que estáis viendo en pantalla voy a hacer un directo y seguramente hablaremos de esto y de muchas otras cosas más así que si estás viendo este vídeo en las primeras horas pues que sepas que o ahora mismo estoy en directo o estaré próximamente pásate por el canal a verlo y nada, estaremos hablando de esto ah, por cierto Apple ha hecho una donación al centro de San José por los impactos económicos que puedan tener creo que ha donado como un millón de euros a la zona porque todo eso obviamente repercute en cancelación de hoteles de restaurantes y se ve afectada la economía de la zona y Apple lo intenta compensar así pequeños gestos que también ayudan a luchar contra todo esto y bueno, nada este vídeo simplemente para traeros esa noticia y nos vemos ahora en el directo dentro de un ratito un saludo a todos y como siempre suscríbete aquí like, campanita redes sociales para estar atento a todas estas últimas cosas y el podcast y Patreon todo eso en la descripción venga, nos vemos ahora en el directo nos vemos aquí en Macvega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!